El contenido de los cómics es irreal y ficticio. La comunidad Fluffy Fandom jamás estará de acuerdo en lastimar animales reales. ¡Feo, Popó! ¡Dale, Elfisa! ¡Feo, Popó, Fluffy! ¿Quién es esta, Fluffy? ¡Feo! ¡Todo, Fluffy, Popó! ¡Ese es el manadero de Gan Fluffy! ¡Fufeo, Fluffy, Popó! ¡Fufeo, Fluffy! ¡Jogan, Fluffy! ¡Encontra a tonto, Fluffy, Popó! ¡Y ahora lo hacemos juguete! ¡En fin comida amada, Fluffy, Popó! ¡Todo! ¡Jum! ¡Para la salida de Zeta! ¡Jum! ¡Ausada de peor descensa, tonto, Fluffy, Popó! ¡Jum! ¡Me temo que te equivocas! ¡Quieren ser tonto, Fluffy! ¡Fufeo viene a ser nuevo rey! ¡Qué tonto de a ti se popó! ¡Hm! ¡Escrii! ¡Escrii! ¡No! ¡No, Fluffy! ¡No, Fluffy! ¡Auda esta ser manada de Fluffy! ¡Más tú! Continuará. ¡Eta la salida de Fluffy! ¡Suscríbete al canal! ¡No, Fluffy! ¡Gracias! ¡Mama gives good babies, hugies and whoa! ¡Bad poopies, no, stop wet on daddy's four! ¡So as babies make good poopies in the box! ¡Fox! ¡Good babies make poopies in the winter box! ¡Hudder box! ¡Mamá!